Últimamente estamos streameando bastante por cierta plataforma de color morado y alguno que otro me ha dicho Wanker, ¿ya no streameas en YouTube? A ver, te pregunto a ti y tú que me estás viendo a través de la pantallita, lo primero, te recuerdo que si le das al botón del me gusta ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo y ahora te pregunto, ¿quieres que vuelva a streamear por YouTube? Te leo por la caja de comentarios y dicho esto, ahora sí que sí, vamos con los temas del vídeo del día de hoy porque tenemos mucha tela que cortar, pero mucha tela que cortar y tengo muchas ganas de comentar todo lo que quiero comentar en el día de hoy empezando por lo que para mí ha sido la coña de la semana, bueno, casi la coña del mes incluso A ver, como bien todos sabéis, el conocidísimo juego de fútbol conocido como el FIFA va a cambiar su nombre a EA Sports Football Club 24 Madre mía, el downgrade que se va a venir no va a ser ni medio normal, colega No serán capaces los del Pro Evolution de volver a dominar como en 2012, ¿no? No serán capaces, no creo, ¿no? Bueno, ahora se hacen llamar los del eFootball, ¿no? Madre mía, tú, qué decadencia, macho, qué decadencia Pero bueno, que según lo que van comentando los medios de comunicación, el cambio de nombre no va a ser el único cambio Y es que al parecer el FIFA va a poner fin a una gloriosa etapa, a un glorioso ciclo como han sido las voces Las voces que ponían tanto Paco González como Manolo Lama Fíjate que yo ya por 2017-18 empecé a aburrirme, ¿no? De estas voces, pero las voy a echar de menos, ¿qué quieres que te diga yo? Me da bastante pena que me digan que ya no van a continuar Aunque sí es cierto que, a ver, Paco González y Lama, con todos mis respetos, ya son un Nokia, ¿no? Ya es hora de ponerle un Nios, ¿no? Por así decirlo, a todo esto Ya es hora de actualizarse y yo el cambio de ciclo lo apoyo Ahora, que tú me digas que el próximo narrador va a ser DJ Mario Amo, no me jodas En serio, me estáis jodiendo, tío, me estáis jodiendo A ver, DJ Mario es un mítico del FIFA Lo sé, pues podéis hacer mil cosas más con él que ponerle de narrador De verdad, qué mal lo están llevando, tío Qué mal lo están llevando Yo, de verdad, todo el respeto del mundo para DJ Mario Que es, repito, un mítico del FIFA Sus streams allá por 2015-2016 A mí me hacía engancharme aún más al videojuego Pero de ahí a que tú me digas que DJ Mario va a ser el narrador de la próxima temporada Junto a Miguel Ángel Román, que eso lo entiendo Oye, un narrador más moderno que sustituye a un narrador que ya está obsoleto Aunque también te digo que tanto Paco González como Manolo Lama Siguen siendo los líderes de la radio, ¿eh? Pero bueno, ya están un poco obsoletos Te compro ese argumento Pero ahora, ¿DJ Mario como narrador? En serio, es que no lo veo, tío No lo veo, de verdad, no lo veo No lo entiendo Y de verdad, el intrusismo laboral que está habiendo con los streamers Como estos que fueron a doblar la película de Spider-Man Hostia, no me jodas, macho Seamos un poquito más profesionales Podéis hacer mil cosas más con DJ Mario Bueno, que de momento el protagonista ha desmentido todo Esta información era de relevo, ¿no? De relevo que se han hecho eco tanto el marca como el as, ¿no? De esta información Pero DJ Mario, repito, lo ha desmentido Y ha dicho Oye, vaya pedazo de fake Es que en ningún momento Y luego por aquí el usuario Goldegodín le dice Volveré a este tuit cuando sea oficial para llamarte mentiroso Y DJ Mario sigue insistiendo Y dice Oye, me guardo tu tuit O sea, sigue insistiendo con que no va a ser el narrador A ver, si hace de Antoñito Ruiz Pues tampoco lo veo, tío Tampoco lo veo A ver, si tú haces algún que otro chascarrillo Alguna que otra broma o coña, ¿no? Con DJ Mario lo entiendo Pero de ahí a que sea narrador Es que no termino de verlo Y tampoco creo que el propio DJ Mario se vea capaz, ¿no? De hacer de narrador Habiendo mil y un narradores muy modernos Que podrían aportar muchísimo DJ Mario no me pega Y ya que quieres poner a un stream Para llamar la atención de los jóvenes Pon a uno que sepa narrar Como Ibai Llanos, ¿no? Que además Ibai sabe un poquito de fútbol Sabe un poquito de la pelota No es el más experto Pero sabe un poquito de la pelota Pon a uno que sepa Que de hecho a Ibai ya lo pusieron en su día Pero a DJ Mario, uff No termino de verlo, ¿eh? No termino de verlo Y bueno Dicho esto Vamos a ir ahora con el siguiente tema A comentar que tengo muchas ganas Pero muchas ganas de comentarlo Y es el ridículo El ridiculazo que hizo el día de ayer El señor Josep Pedrerol Respecto al tema de Mbappé Vamos a escucharnos este extracto Del podcast de Coppola Un podcast que yo escucho muchísimo 100% recomendado desde aquí Y bueno Nos pondrán un poquito en contexto De todo lo que ha pasado con Pedrerol Pero madre mía Qué bochorno, macho Qué bochorno A ver Aquí me hacen perder el tiempo O sea, el tío hizo a la gente Madrugar y levantarse A las 8 de la mañana Para escucharle Para dar una supuesta exclusiva Que luego no dio Que al final no dio De verdad Qué bochorno, tío Y la gente que le cree La gente que le cree a este tío Hostia No me jodas, macho Que yo es que he visto a uno enfadado Bueno, yo porque tal La Kia 8 y media Bueno, pues tal Y esta gente De verdad ¿Te parece? Poco ¿Haber visto el coche de Mbappé llegar? Madre mía, tío Madre mía Qué respuesta es esa Aquí La intrahistoria Para quien no lo sepa Es que Pedrerol ayer Dijo Mira, cancelo mis vacaciones Y vuelvo mañana Porque tenemos que dar Una noticia de Mbappé No sé qué Y hoy Claro, o sea Si a mí me dices eso Me das a entender Que vas a contar algo tocho Algo gordo Que signifique Que a lo mejor Están avanzando Las negociaciones Entre el Real Madrid Y el PSG Por Mbappé Pero que luego me digas Que lo más importante Que me vas a mostrar Es el coche de Mbappé No seas ridículo, tío No seas cabrón He empezado a hacer el directo A las 8 de la mañana O a las 8 y media Para contarle algo de Mbappé Y a saber lo que habrá contado Y la gente se estaba quejando En el chat En plan Para esto Para esto Tenías que Para esto Has creado tanto hype No sé qué No sé cuánto Según ha dicho Francis Hoy que está en el chat Tenía 20.000 personas En directo A las 8 de la mañana Sí, había 20.000 personas Esperando Madre mía, tío 20.000 personas Que siguen creyendo A este personajazo Para que luego digáis No, nadie crea El chiringuito, tío 20.000 personas Se levantaron A las 8 de la mañana Para ver el coche de Mbappé Es que la gente no aprende Es que no aprende Si ya os la colaron El verano pasado Y no aprende la gente Lo que Pedrerol dijera Tic tac Y entonces Perdonadme Es que no puedo Es que es buenísimo ¿Qué ha dicho Pedrerol esto? Ha dicho Parece poco ver el coche de Mbappé Qué poca vergüenza, tío Qué poca vergüenza Increíble Y viene de blanco Y ya con eso Han hecho un programa Durante 5 horas Qué vergüenza, tío Hay muchos análisis que hacer El primero Hace el ridículo Pedrerol Ok Pero qué clase de Sí, pero no es nada nuevo, ¿no? Ojo a esto Gilipollas ya A estas alturas Con el caso de Mbappé Se levanta a las 8 de la mañana Para ver a Pedrerol De verdad Ese es el gran problema Y 20.000 personas Lo hicieron, tío 20.000 personas Lo hicieron De verdad Qué patético, tío Qué patético En fin Vamos a ir ya Con el tema del 5 Y quién va a ocupar, ¿no? Esta posición De cara a la próxima temporada Bueno, ya lo sabéis, ¿no? David Medina Pedro Pablo Parrado Programa de goles Radio Marca Poquito más que explicar, ¿no? Bueno, os pongo el anzuelo David Medina El periodista más cercano Al Atlético Confía en que el Atlético Puede hacerse con Berratti Con Berratti Que a día de hoy Es el jugador Que menos posible es Que fiche el Atlético Y confía en que el Atlético Puede hacerse con Berratti A ver Explícanos David Máquina Explícanos El 5 del Atlético Que es lo que busca Enrabat Puede ser la Vamos a ver Puede ser la sorpresa A ver Sorpresa a pocos Y Enrabat Lleva sonando desde hace meses Sorpresa sería Yo que sé Tomas Partey Pero Enrabat A ver, por favor Última hora Que llega Enrabat Del Marroquí Al Atlético De Madrid O todavía sigue pensando Que es posible Para ir a Berratti Puede ser Enrabat A mí no me disgusta Enrabat Porque la situación Es la más La situación Contraactual Es la más fácil De hecho aprieta mucho La Fiorentina Desde el Mundial Que fue donde se dio A conocer al gran público Aprieta mucho Mira, aquí ya está Entrando Medina En ese juego Peligroso Que llevo yo hablando Desde hace bastantes días En ese juego De mojarse de más Mojarse de más Para intentar atacar Al otro bando Al otro bando Y al final Esto es muy peligroso Porque luego Si al final No pasa lo que tú dices Vas a quedar muy retratado O sea, Medina Haciendo hincapié Todo el rato En que Enrabat Interesa Enrabat Interesa Es la opción más fácil Y si luego no viene Vas a quedar en entredicho Y más de lo mismo Mate Todo el rato Mojándose de más Diciendo que Enrabat No va a venir Que no va a venir Y luego si viene Al final también Tú vas a acabar mal Y todo esto Lo hacen por atacarse No por atacarse A ver, que cada uno Haga su trabajo Pienso yo, eh Que cada uno Haga su trabajo Y bueno, pues así Es que no hacen más Que perjudicarse, ¿no? Una cosa es que tú Te mojes de más Porque estás seguro Pero es que Todo esto está siendo Últimamente Por los ataques Los biffs Que se van haciendo Que yo ya lo he dicho, eh Mi impresión es que El que empezó todo esto Fue Medina Más aún conociendo A Mateo Moreto Pero Mateo está entrando En su juego Y repito Al final esto le perjudica A él Porque si tanto se moja Con Enrabat Con Berratti Y luego al final Acaban llegando El que queda mal Eres tú Y lo mismo Medina, eh Si al final luego no vienen También el que queda mal Eres tú Eso sí Al final se dan la razón, ¿no? Ambos porque Tanto habla aquí De Andrabat Pero luego dice No, es la opción más fácil Y entonces ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Porque no interesa Porque el Atlético Busca otros perfiles Le has dado la razón A Mateo Moreto Fin A la Fiorentina Para salir El predilecto Se diga lo que se diga Es Berratti El número uno En la lista Y seguimos Y nos mojamos de más Y ahora se moja de más Con Berratti A Simeone le ponen Estos nombres Es que no lo veo, tío No lo veo, de verdad Ya quitándolo de Enrabat Y tal Lo de Berratti Seamos serios Es muy complicado, tío Es muy complicado Y Simeone señala Con un boli rojo Y dice Este Y el número uno Es Marco Berratti A partir de ahí O sea que Simeone Quiere a Berratti Que decían No, quiere a Joiviar Ahora quiere a Berratti ¿No? Que aparece Joder Es que es tan complicado Lo de Berratti El del jugador Del Tottenham danés Aparece Zubimendi Que es muy complicado Sacar un futbolista A una Real Sociedad de Champions Por no decir Y si tan complicado Bueno, espérate ¿Cómo, cómo? Imposible Por no decir imposible Y si tan imposible Es para qué lo metes Este nombre En tu artículo No lo entiendo Para qué lo metes En tu artículo Si es imposible Parecen rabat Esos cuatro nombres Es la opción Claro, esos cuatro nombres Se le ponen en la mesa A Simeone y a Miguel Ángel Gil A ver Pero si es imposible Para qué ponen Esos cuatro nombres O bueno A Zubimendi Para qué lo ponen Sobre la mesa De Simeone Para qué lo ponen Si es imposible Si es imposible Para qué lo pones Si no lo puedes traer Es que es lógica O soy yo el que está loco Tío Andrea Berta Director deportivo Dice Estas son las cuatro opciones Que en julio Que estamos en julio A primeros de julio Hay ahora mismo Para el fichaje del 5 O sea, tres opciones Porque la otra es imposible Tres Berratti Andrabat Y Joivial O sea, la prioridad absoluta El que quiere Simeone Porque sabe Que es un salto De calidad brutal Es Berratti Que es muy difícil Es muy difícil También era muy difícil Fichar a Joao También era muy difícil No me lo puedo creer Es difícil traer a Griezmann de vuelta No me lo puedo creer Que está como argumento Usando el ejemplo De Joao De Griezmann A ver Aquí veo que tampoco Ha usado la lógica Y por lo que veo Lo que espera el Atlético Es que se ponga a tiro ¿No? Berratti Por lo que veo El Atlético espera un milagro Con Berratti Como ya pasó Con Luis Suárez Y con muchos más ¿No? Con David Villa Con Memphis Depay Tienen fe en que esto pase Vale, pero es que esto No depende ni siquiera Del propio Atlético No depende Del equipo rojiblanco Entonces tú no puedes Es que De verdad Vaya planificación O sea El prioritario Simplemente tienen fe En que se ponga a tiro Luego Una de las opciones Es imposible Y luego La más fácil Ahí está Pero no la traen No la traen ¿Por qué? Porque al final Buscan otro perfil Que si es cierto Que encima Entre los cuatro Se parecen Nada En los cuatro perfiles Que pone el Atlético En la agenda Y también recordar Que el que venga Sería suplente De coque Hay tantas cosas Que son difíciles Pero yo confío En que En este caso Porque se la da mucha Muy flojito De argumento En mi opinión Muy flojito Si tú me dijeses No, el Atlético Está ya buscando Fórmulas Está haciendo números Ya ha hablado Con el PSG A lo mejor Joao entra en la operación Pero aquí yo lo que veo Es simplemente fe Aquí lo que veo Es simplemente fe Y cosas que no dependen Del Atlético ¿Y qué planificación Es esa? Por Dios Fichaje de cinco Que pueda prevalecer La opinión de Simeone Bueno, pues Ya lo sabéis Simeone quiere a Berratti Y el Atlético Confía en poder Fichar al pivote italiano ¿Qué opinas tú? Te leo por la caja De comentarios Y nos vemos Esta tarde noche Como siempre Por twitch.tv Barra el Chiringón Que dicen Que habrá novedades Esta tarde noche Sobre Álvaro Morata Ahí nos vemos Venga Hasta luego